Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Te doy toda mi vida y hasta que un día me muera Pero veré que al engañarme te engañasteis amor Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor que yo era libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver El hombre aquel que siempre quise ver El hombre aquel que siempre quise ver Pero veré que al engañarme te engañasteis amor Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Que es lo mejor que yo era libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Vamos tú, 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 ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades con todo mi amor!